Allá pa' la raza de Cieneguilla, compadre ¡Ahí está, primo! ¡Un saludo a la raza del 20 de noviembre! Un día por sorpresa le dije a mi padre Que había decidido viajar hacia el norte Estaba cansado de tanta pobreza Y que yo quería poderlo ayudar Con mucha tristeza me dijo mi padre Dijo no te vayas, no me dejes solo Hoy estoy muy viejo y tal vez Cuando vuelvas debajo de tierra me vas a encontrar Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo ven llorando Allá junto a su barricero Cuentan que lo ven rezando Para que a mi bien me fuera Y que le perdí a los cielos Para que pronto volvieron ¡Echale, Juan José! Pasaron los años, muy poco escribía Al pasar el tiempo yo me fui olvidando El día de pronto llegó la noticia Que mi viejecito estaba avanzando Ahora que regreso mi padre está muerto Todo el mismo dijo Ya está bajo tierra Ahora me destroza el remordimiento De haberlo dejado Solo tanto tiempo Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo ven llorando Cuentan que lo ven llorando Allá junto a su barricero Cuentan que lo ven rezando Para que a mi bien me fuera Y que le perdí a los cielos Para que pronto volvieron Ahí está, compadre El tema y deja mi padre, ¿cómo no? Vamos por ahí, dice el favor de complacer A Fede, Mayo, Juan, Rosy, Chayo, Juanito, Raulito Que ellos radican en Norte de Carolina, compadre El tema que nos piden, primo, nosotros no lo tocamos, compadre Pero sí están los saludos en esta noche para ustedes, ¿cómo no? Vamos a mandar para ahí los saludos, compadre Dice allá para, atención, cámaras del cachorro Dice para complacer a Luis Navarro Pablo Navarro, José Olegario Dice para ahí que se encuentran Erradicando en Dallas, Texas, compadre Y el saludo para Javier Torres Y Joaquín Torres El saludo para los amigos de La Labor Vieja El saludo para Rubén López Gámez Vamos a continuar, mis amigos Es mucha plática para ustedes Se llama Millonaria en Fracasos ¡Vámonos! Que si algún día tuviste fortuna Habla de fracasos Eres millonaria Ay, que duro, compadre Como la ha sido, gracias ¡Vámonos! No me pegamos Volvamos Cuando la pide Que te odio Por adorarlo A esa compadre Con placidos, hombre, gracias Vamos a salir a saludar Dice por ahí a cámaras de Cieneguilla Para saludar a Fidel Juárez Analilia Saldaña Saucedo Y los niños de Cepri Mimi y Angélica Juárez Saldaña de parte de la familia Saldaña Saucedo Con placer a Jesús Primera Flores que se encuentra en la Unión Americana Amigos, los dejamos en buenísimas manos De los dueños Enseguida regresamos Si quieren por ahí alguna tarjetita Por aquí se la vamos a estar regalando A los amigos que quieran por ahí comprar Todos los discos Por aquí tenemos nuestras grabaciones a la venta Aquí atrás de nuestro escenario La gente que se quiera soñar por ahí es una foto Únicamente vengan a cerrar el escenario Con su cámara Ahí estamos Gracias Volvemos Los dejamos en buenas manos de los dueños Gracias Sí, 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 sí Allá para la gente de Cinequilla, Texas, compadre Órale Corazares del destino Lo que me ayudó Ese哈 Incluida Lo que yo HeThanks Sin dos Y yo Lo que yo No te dios Han destrozado mi vida Han pisoteado mi corazón Y yo Ni yo No te dios Y yo Vboards De buscar caminos nuevos, y hacia otro rumbo me voy A hacer una nueva vida, a buscarme algún amor Yo no conocí a mi padre, porque a mi madre dejó Nunca recibí un consejo, de quien un día me encontró Llegando a mi madre sola, y solita ella me crió Después conocí a una joven, de quien yo me enamoré Y sin medir consecuencias, ver que entramos a beber Ahorita hablo con tus padres, tú tienes que ser mi mujer Cosas de la vida mi compadre Me presenté con mi madre, ante aquel rudo señor Señor, aquí está mi madre, porque padre no te coño Quiero pedirle a su hija, pues nos amamos los dos Con ella quiero casarme, además no somos dos Hay un hijo de por medio, necesito su aprobación Nomás al ver a mi madre, el señor embudeció Se revinó el llanto encima, y a su hija acarició Perdóname hijita mía, esto no lo apruebo yo Dios mío, ¿qué está pasando? A mi madre pregunté No creí lo que escuchaba, pues me temblaban los pies Ese señor es tu padre, y de tu novia también Oh, destrozado tres vidas Dios mío, ¿qué voy a hacer? Quieren matar a mi hijo Dicen que no deben hacer Porque tampoco mi hermana Ya podrán ser mi mujer Ay, qué duro, compadre, complacidos Bueno, compadre, vamos a ir rápidamente Vamos a complacer Alguero Ávila, Manuel Ávila, Álvaro Padrón Dice por ahí Alejandro Ávila, Jorge Hernández, Silberto Vásquez De parte de Carlos Ávila Dice por ahí con el corredazo del pollero, compadre También dice por ahí saludos para toda la raza de Cieneguilla, compadre De parte de la familia Ávila Con la canción del pollero, primo Un gran chance de bañarnos en su casa Mil gracias, de veras, que a todo darse fuerte a la gente por acá De veras que tenemos ganas de volver a regresar por acá Ojalá que nos inviten pronto A los López de la labor vieja, compadre Que ya nos mandaron una cervecita A los Torres Y a todo el público bonito El tema se llama para todos los pobres Que no nos alcanza la lana Pero le vamos a hacer la lucha de conseguir una mujer bonita Se llama Voy a comprarte A ver, queremos escuchar un grito perrón Ya lo ves Yo no tengo dinero Pero tanto te quiero Que te voy a comprar Yo no quiero Yo soy más pobre Pero yo tengo un hombre Que grande Te va a quedar Voy a hablar Con el rey del infierno Para ver si gobierno En tu mundo mujer Ya verás Como toque el destino Y en tu propio camino Voy a hacerte perder Ya verás Ahora va por capricho Como siempre lo he dicho Voy a hacerte a mi ley Y voy a hacer lo mismo Que no entiendas Cariño mío Y no más No llore Por el sano Ya lo ves Yo no tengo dinero Pero tanto te quiero Que te voy a comprar No lo niego Yo soy el más pobre Pero yo tengo un hombre Que grande Te va a quedar Voy a hablar Con el rey del infierno Para ver si gobierno En tu mundo mujer Ya verás Como toque el destino Y en tu propio camino Voy a hacerte perder Y en tu propio camino Ahora va por capricho Como siempre lo he dicho Voy a hacerte a mi ley Bueno compadre Dejamos un momento Que nos están solicitando Primo Rocha y familia Dios que los bendiga Les mandamos un saludito Y por allá nos vemos pronto Vamos a continuar Para todos los despreciados Allá para nuestros colegas Los dueños Si andan despreciados Ahí les va compadre Al ratito vamos a chupar Va a bajarnos el polvo Dice Y queremos escuchar Un grito perrón Del estado de San Luis compadre ¿Quién se lo avienta? ¡Órale! Y arriba la reforma Mis compadres A ver te vas a aventar Un grito perrón Échatelo Te voy a llorar Te voy a llorar Al destierro de los olvidados ¿Dónde se pierden los seres más despreciados? ¿Dónde se pierden los seres más despreciados? A Dios del mundo A Dios del mundo ilusiones A Dios crueles corazones Nací despreciado y Dios sabe volver Despreciado Despreciado mil veces por ti Cuando quieras volver No hayanos ni un recuerdo ¡Vamos a escuchar un grito de los compas De San Luis Potosí ¡Compadre! ¡Échéselo! ¡Y arriba México! Dios sabe mandar Un castigo para mi venganza Para que ruedes Perdida y sin esperanza Luego te mande la muerte Para que tengas tarde Y estando los dos juntitos Nos unan pa' siempre Pa' siempre Pa' siempre Despreciado 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 Mil veces por ti Cuando quieras volver No hayanos ni un recuerdo De mí ¡Ay, qué loco, compadre! Este más despreciado, primo Vámonos por ahí con los recaditos, primo Como no vamos a complacer por allá A Leodán Saldaña Juan Olvera Joaquín Januario Dice por ahí Saldaña De parte de Mari Carralica En el norte de Carolina, compadre También vamos por ahí A seguir mandando los saludos Para complacer a Carla Sánchez De parte de su admirador De La Reforma, compadre También para Esther Sánchez Isabel e Hilda De aquí de La Reforma De parte de México Mucho gusto El saludo para la gente Del Ojo de Agua de Solano El saludo para Saúl Palomares Compadre, vamos a continuar Con los saludos Nuestra música es para todos ustedes Vamos a cantar más música Y dice para ustedes El tema que solicitaron De nuestros discos Se llama El Perro de Rito ¡Vámonos! Y queremos verlo bailar El perrito tiene un perro blanco que prestaba como león Y el vecino le decía, ya bañalo por favor El perrito no se acaso lo tomaba vacilón Lo dejó un calborocado, le gritaba por favor Ya baña tu perro rito Ya huele muy mal Ya baña tu perro rito No lo vamos a bañar Ya baña tu perro rito Con jabón y con champú Ya baña tu perro rito Porque ya huele muy mal Ya baña tu perro rito No lo vamos a bañar Ya baña tu perro rito Con jabón y con champú Ándale ritmo Y agraba tu perro rito ¡Sí! ¡Ay! Perro rito Perrito tiene un perro blanco que prestaba como león Y el vecino le decía, ya bañalo por favor Perro rito no se acaso lo tomaba vacilón Todo el mundo alborotado Todo el mundo alborotado Le gritaba por favor Mi minuto Ya baña tu perro rito Ya baña tu perro rito Porque ya huele muy mal Ya baña tu perro rito No lo vamos a bañar Ya baña tu perro rito Con jabón y con champú Ya baña tu perro rito Porque ya huele muy mal Ya baña tu perro rito No lo vamos a bañar, ya baña tu perro rico Con rico champú Ya baña tu perro rico, que ya huele muy mal Ya baña tu perro rico, que ya huele muy mal Ya baña tu perro rico, con rico champú Ya baña tu perro rico, que ya huele muy mal Ya baña tu perro rico, no lo vamos a bañar Ya baña tu perro rico, con rico champú Y ya se va, Rito Inspera Y el saludo para Javier Torres Y Joaquín Torres El saludo para los amigos de La Labor Vieja El saludo para Rubén López Gámez Vamos a continuar mis amigos, es mucha plática para ustedes Se llama Millonaria en fracasos, vámonos Que de aquello no te queda nada Que si algún día tuviste fortuna Habla de fracasos, eres millonario Ay, que duro compadre, como lo ha sido, gracias Allá para la raza de Cieneguilla, compadre Ahí está, primo Un saludo para la raza de 20 de noviembre Un día por sorpresa le dije a mi padre Que había decidido viajar hacia el norte Estaba cansado de tanta pobreza Y que yo quería poder Que me ayudó Con mucha tristeza me dijo mi padre Dijo no te vayas, no me dejes solo Hoy estoy muy viejo y tal vez cuando vuelvas debajo de tierra me vas a encontrar Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo ven llorando allá junto a su parcero Cuentan que lo ven rezando para que a mi bien me fuera Y que le pegue a los cielos para que pronto volviera Pasaron los años, muy poco escribía Al pasar el tiempo yo me fui olvidando El día de pronto llegó la noticia Que mi viejecito estaba aborzando Ahora que regreso mi padre está muerto Como el mismo dijo ya está bajo tierra Ahora me destroza el remordimiento De haberlo dejado solo tanto tiempo Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo ven llorando allá junto a su parcero Cuentan que lo ven rezando para que a mi bien me fuera Y que le pegue a los cielos para que pronto volviera Ahí está compadre El tema y de acá mi padre como no No